¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a intentar en este vídeo dar un par de noticias que van en coalición una con otra con lo cual, pues bueno, vamos a hablar de este caso Daniel Sancho que tantos quebraderos de cabeza le están dando a más de uno como a los que informamos también e intentamos coger la mejor información de los mejores medios digitales para poder trasladaros lo que es la mayor veracidad posible, como sabéis, desde que comenzase este caso ha habido mucha desinformación, ha habido muchos bulos, ha habido muchas mentiras que al final, pues bueno, han ido saliendo a la luz pero que en un principio, pues bueno, si ya de por sí era impactante toda esta noticia, imaginaros, ¿no? Tenéis un vídeo sobre ayer, sobre José Riva Gorda, el que dio la noticia en su momento en Telecinco en Informativos Telecinco, que le pilló un fin de semana y le pilló dar la noticia a él y cómo le pareció atroz y tras esto, que tenéis ese vídeo en el canal por si queréis verlo, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y es que por lo visto, en el nuevo comunicado de Rodolfo Sancho, habla de la nueva defensa de su hijo Daniel Sancho y ya nos parecía raro que después de tanto tiempo se esté invirtiendo tanto dinero precisamente en esta persona en García Montes y que realmente no se contratase a alguien físicamente ya por fin en Tailandia que realmente es donde tiene que estar alguien, pues porque al final el otro día fue a la corte tailandesa y fue sin abogado, ¿no? Entonces, no sé si esto es quizás una estrategia, el tema de que esté sin abogado durante un tiempo para dar lástima, dar pena no sé hasta qué punto esto puede ser una estrategia, pero yo realmente la estrategia no la veo es decir, los jueces no van a ser más benévolos porque no tenga abogado de hecho me imagino que si no pudiera pagársele uno, se le asignaría un nuevo oficio no sé si en Tailandia eso se hace así también, pero lo que sí está claro es que no tiene sentido las autoridades tailandesas saben perfectamente y la justicia que tiene dos abogados pasándose por los platós como portavoces y ya luego tienen a García Montes y su bufete de abogados con lo cual entiendo que tontos no son en Tailandia, ¿no? Bueno, como decía, el detalle del informe policial que podría librar a Daniel Sancho de la pena de muerte y esto es de lo que más se está hablando en las últimas horas, en los últimos dos días, ¿no? La justicia tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinar y posteriormente descuatizar a Edwin Arrieta El tema está en la premeditación, ¿vale? Si la premeditación, la defensa de Daniel Sancho con un nuevo abogado tailandés fuese capaz de demostrar que no hubo premeditación y que fue algo fortuito el hecho de, bueno, hubo una pelea y de repente pues me dio por matarlo sin querer, ¿no? Pues no quería llegar hasta ese punto, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Lo digo yo incluso, yo creo que va a ser muy difícil no porque lo diga yo, sino porque hemos tenido aquí expertos tanto al forense como a abogados, como a periodistas en Tailandia como fue Luis Garrido que nos ha dejado claro y conoce y conoce las leyes tailandesas que va a ser muy difícil que no lo condenen a pena de muerte Otra cosa es que luego se ha ejecutado en eso coinciden todos los que hemos tenido en el canal de que la ejecución va a ser muy compleja de que no creen que haya ejecución porque seguramente se lo conmuten a cadena perpetua El motivo, evidentemente no quieren fastidiar el tema turístico y saben que, bueno, ejecutar por primera vez sería la primera vez que se ejecutaría en Tailandia a una persona extranjera, ¿vale? Evidentemente a tailandeses se han ejecutado por pena de muerte pero a ningún extranjero nunca, ¿no? Incluso un caso muy, muy, el de Segarra que es muy parecido, muy similar de un español que mató a otro español y no fue ejecutado, ¿no? Bueno, por el momento el chef permanece desde hace dos meses en la prisión de Cosa Mui no obstante el informe judicial que tiene en su poder la Fiscalía Provincial de Samui que habría la posibilidad de que el español se librara de la pena de muerte Evidentemente, si directamente le ponen cadena perpetua estaríamos hablando de que seguramente en cuestión de años estaría en una cárcel española y en cuestión de dos, tres años estaría afuera lo que os he dicho desde hace mucho tiempo Daniel Sancho con 42, 43 está viviendo la vida padre en la calle En fin, bueno, según el comunicado de Manuel Malasca en el programa Tardear en dicho informe los investigadores descartan un agravante que favorecería el hijo de Rodolfo Sancho los agentes reconocen que existía una pelea previa descartan que existiera legosía pero aquí hay un tema que yo veo un requisito legal para Edwin Arrieta para su familia, mejor dicho y es que, digamos que para penalizar lo máximo posible o para, digamos, enjuiciar lo máximo posible a Daniel Sancho yo creo que aquí la defensa debería de decir oye, en la reconstrucción de los hechos Daniel Sancho es el que comienza la pelea de hecho, cuando le dice Daniel Sancho que no quiere continuar con una relación amorosa que llevaban durante un año relaciones esporádicas o lo que fueran esa relación durante un año que tenían presuntamente es Edwin Arrieta quien está haciendo las maletas y es cuando está haciendo la maleta cuando Daniel Sancho empieza a golpearle es decir, la pelea da a entender y lo dice claramente Daniel Sancho que la comienza él si Edwin Arrieta estaba haciendo la maleta y se iba a ir ¿por qué no dejó que se fuera? aquí ya entraría, me imagino la defensa de Daniel Sancho diciendo no, pero porque aunque se fuera luego le había amenazado y seguramente iría por la familia en fin, no es algo que se van a agarrar evidentemente la defensa de Daniel Sancho pero esto es un punto muy a favor de la familia de Edwin Arrieta el hecho de que estuviera haciendo la maleta y empezara a pegarle sin sentido si nos hubiera contado otra cosa que tampoco se podría demostrar porque es una conversación o una pelea privada que no pudimos ver evidentemente pero el hecho de que lo que confesó es que no va a mentir él sobre algo que le perjudica ¿me explico? bueno este informe por tanto puede cambiar por completo la condena que se dice sobre Daniel Sancho podría librarse de la pena de muerte incluso la pena podría rebajarse en bastante grado detalla el comunicador en Telecinco por su parte ahora la Fiscalía Provincial de Samoy tendrá que redactar su propio informe y elevarlo al tribunal para fijar una fecha de juicio que presumiblemente están hablando que sería a comienzo de enero ¿vale? incluso están hablando de finales de este año en diciembre yo lo dudo que sea tan pronto pero sí que es cierto que ya les está pesando mediáticamente a Tailandia y lo van a ver en el turismo reflejado bueno Daniel Sancho sigue sin defensa como decía Cunanan fue el primer abogado encargado de la defensa del español desde que el joven condensara el asesinato confesara el asesinato y descuarticiamiento del cirujano no obstante Rodolfo Sancho decidió prescindir de su servicio en teoría porque prefiere encontrar un enletrado especialista me parece una estupidez que se haya enfrentado ante este tipo de crímenes decía Rodolfo Sancho me parece una estupidez contratar a uno a la ligera sin haber primero haber visto si él estaba especializado o no es decir que prisa corría contratar a un abogado tailandés sin saber su bagaje que por cierto según cuentan es bastante bueno y tiene bastante experiencia 20 años en Tailandia con lo cual yo para mí creo que ha sido un error el hecho de que esté especializado en crímenes no significa que te va a ganar la victoria que insisto creo que esto ha sido una estrategia muy torpe por parte de la familia Sancho pero bueno lo último que se ha dicho para no repetir todo esto que ya sabemos es el nuevo comunicado en el cual el actor ha comunicado a través de sus abogados que Daniel contará con un letrado tailandés en el momento procesal oportuno es decir que ahora mismo no les corre prisa que dentro de poco seguramente cuando se acerque el juicio y ya tengan una fecha pues tendrá su abogado me parece que va muy mal porque un abogado que se tenga que poner las pilas en un mes no es lo mismo que se la tenga que poner las pilas en tres meses entonces creo que ahora mismo el reloj corre en contra de Daniel Sancho que insisto cada vez que digo este tipo de cosas no es para que yo quiera que Daniel Sancho tenga una defensa ni que salga beneficiado pero creo que Rodolfo es el que está cometiendo el error de no saber defender a su hijo porque todavía le sigue faltando desde hace ya bastante tiempo un abogado tailandés creo que tan difícil no es encontrar un abogado tailandés que se haya especializado en este tipo de crímenes que no sé creo que no es tan complicado para él a lo mejor para buscarlo yo sí pero para él no bueno en fin iremos viendo cómo va sucediendo las cosas o iremos informando o iré informando eso sí siempre termino diciendo lo mismo justicia para Edwin Arrieta y para su familia que al final es la persona que se ha quedado sin vida y las otras personas que se han quedado muertas en vida como se puede decir en estos casos así que nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias!